Consagración total a María Método de los 33 días según San Luis María Griñón de Montfort Acto de consagración El método de consagración total a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort es también conocido como la consagración de 30 días. Esta forma o método de consagración se da durante un periodo de 33 días de los cuales los 12 primeros son considerados como días de preparación. El día final de la misma ha de coincidir con cualquiera de las festividades marianas a la que el devoto le tenga más devoción. Introducción La fórmula de consagración total a Jesús por María de San Luis María Griñón de Montfort no se debe tomar a la ligera. Esto queda probado por el hecho de que el mismo santo aboga por una seria preparación que consiste en 12 días preliminares para que el alma trate de vaciarse del espíritu del mundo que es todo lo opuesto al espíritu de Jesucristo. A estos seguirán tres semanas de oración y meditación durante las cuales el alma buscará un mejor conocimiento de sí misma primera semana de María segunda semana y de Jesucristo tercera semana. Aunque se recomienda mucho este periodo preliminar es obvio que el tiempo empleado en dicha preparación puede variar según las necesidades personales y las circunstancias. Esperamos de todo corazón que la verdadera consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María sea provechosa para todas aquellas almas piadosas que han tomado a bien llevarla a cabo estableciendo un vínculo de amor eterno por medio de uno de los más sublimes regalos del cielo el amor infinito de la Madre de Dios por sus hijos. ¿Cómo llevarla a cabo? Para llevar a cabo la consagración al Inmaculado Corazón de María se ha de escoger la fecha de alguna de las principales celebraciones del calendario mariano y contando desde esta fecha retroceder 33 días y tomar aquel como punto de inicio de la consagración. Al final de estos 33 días preparatorios se confesará, comulgará y se llevará a cabo el acto de consagración. También es posible tomar la fecha de cualquier otra advocación mariana reconocida por la Iglesia a fin de llevar a cabo la consagración. Primera parte 12 días preliminares Tema El Espíritu del Mundo Examina tu conciencia Reza Practica la renuncia a tu propia voluntad Mortificación Pureza de corazón Esta pureza es la condición indispensable para contemplar a Dios en el cielo verle en la tierra y conocerle a la luz de la fe. La primera parte de la preparación se deberá emplear en vaciarse del Espíritu del Mundo que es contrario al Espíritu de Jesucristo El Espíritu del Mundo consiste en esencia en la negación del dominio supremo de Dios negación que se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia por tanto es totalmente opuesto al Espíritu de Jesucristo que es también el de María Esto se manifiesta por la concupiscencia de la carne por la concupiscencia de los ojos y por el orgullo como norma de vida así como por la desobediencia a las leyes de Dios y el abuso de las cosas creadas Sus obras son el pecado en todas sus formas en consecuencia todo aquello por lo cual el demonio nos lleva al pecado obras que conducen al error y oscuridad de la mente y seducción y corrupción de la voluntad Sus pompas son el esplendor y las artimañas empleadas por el demonio para hacer que el pecado sea deleitoso en las personas, sitios y cosas